Baila, baila La figa guerrero El tiempo de agua se acerca, los campos van a dar flores Las aves todas se alegran, ya van a ver sus amores El campo se reverdece, campesino a tus labores Para echarla Hay que trabajar la tierra y a cosechar por montones El tiempo de agua se fue Con recuerdos y esperanzas La plata que coseché Ya me la hagas en parraga A la de rojo El tiempo de agua se acerca, los campos van a dar flores Las aves todas se alegran, ya van a ver sus amores El campo se reverdece, campesino a tus labores Hay que trabajar la tierra y a cosechar por montones El tiempo de agua se acerca, los campos van a dar flores Con recuerdos y esperanzas La plata que cosechar por montones Ya me la hagas en parraga El tiempo de agua se acerca, los campos van a dar flores Y la chica, los campos van a dar flores Música Toma las palmas arriba, palmitas arriba Toma las palmas arriba, palmas arriba A ver si se acuerdan de esta rodita también Se llama el Crucigrama Se llama Mayday Música Yo quise poner tu nombre resolviendo el Crucigrama Pero mi maldita suerte no me ayudaba, no me ayudaba Yo quise poner tu nombre resolviendo el Crucigrama Pero mi maldita suerte no me ayudaba, no me ayudaba Me tengo que conformar por ser un enamorado Que no sabe ni su nombre, pero que siempre he llamado Me tengo que conformar por ser un enamorado Que no sabe ni su nombre, pero que siempre he llamado Este Crucigrama voy a resolver Para así tu nombre poder conocer Este Crucigrama voy a resolver Para así tu nombre poder conocer Por favor, y la hizo ¡Echale! ¡Y que iba a los ojos! ¡Aaah! 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 Comen las palmas arriba, palmitas arriba, palmitas arriba Y me acuerdo cuando cantaba el pájaro gardenal primo ¡Epa! ¡Arriba las cabronas! ¡Las que cocinan bien sabroso! ¡Eso, chivados! Un domingo que a los Amos fui, spinning a un cardenal, con su canto yo me estremecí, una canilla derecha que tv es animal. Un domingo que a los Amos fui, submitting a un cardenal, con su canto yo me estremecí, una canilla derecha que tv es animal. Qué bonito canta, el pájaro del cardenal, by alegra los amos, acostumbrado a encantar, Qué bonito canta, el pájaro canta La letra a los ambas, la sumada de cantar Señoritas de quince años, señoritas de quince años Una vuelta, una vuelta, una vuelta Sola, 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 sola ¡Viva los dueños! 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 ¡Viva los dueños!